Ahora bien, ¿cuál es el rango de operación que me permite hacer el don de discernimiento? El don de discernimiento me abre el mundo espiritual para poder mirar dentro del mundo espiritual y poder conocer la operación de los espíritus o de los que están conformados al ámbito espiritual. Esto hace que yo tenga acceso a conocer diferentes espíritus. Número uno, el espíritu de Dios. Número dos, el espíritu de las tinieblas o los demonios. Y número tres, el espíritu del hombre. Así que número cuatro, puedo también tener acceso a discernir los ángeles. Y número cinco, los espíritus de los justos hechos perfectos. La Biblia dice literalmente que con el don de discernimiento, La Biblia dice literalmente que con el don de discernimiento,